Alianza Petrolera tiene la mente puesta hoy en el Deportes Tolima, onceno que enfrentará esta tarde en el Estadio Daniel Villa Zapata. Bueno, un equipo muy difícil, un equipo que siempre ha sido protagonista en el campeonato, con una muy buena nómina, un cuerpo técnico de mucha trayectoria, va a ser un partido muy difícil, muy complicado para nosotros. Sí, hemos hecho seguimiento en el Tolima, un equipo que va muy bien de visitante, que tiene muy buenos resultados, un equipo fuerte, físico, y pues sabemos que es un rival que tenemos que vencer. Atrás quedó el hecho desafortunado del arquero Juan Sebastián Serrano, y hoy solo piensan en poder tener los tres puntos ante el equipo pijao. Lo que pasó con Deportivo Cali creo que es inexplicable, todos mis compañeros haciendo un buen partido, pero bueno, y se va a hablar de eso, y quiero pensar en Tolima, que es un gran rival, es un bonito encuentro, un bonito partido, y bueno, es que tenemos la fe y la confianza de que vamos a salir con todo a ganar ese partido. Poco tiempo tuvo alianza para preparar este partido, por lo que el equipo petrolero no tendría variantes en su nómina. Se viene un rival complicado, todos saben que es un equipo que juega bien, un equipo importante, y nosotros venimos en alza, sentimos que hacemos las cosas bien y que es un resultado que podemos sacar adelante. Petrolera concentró desde ayer con 18 jugadores. La máquina amarilla espera engrasar su primera victoria en este año 2021.